¿Qué van a celebrar en el mundo de la música? Y en un hermoso teatro, ¿no? Que es el Teatro Ópera. Bueno, ustedes presentaron el disco el año pasado en La Trastienda, agotaron las entradas. ¿Cómo surgió la idea de, bueno, ahora vamos a un teatro que esto va para más? Sí, fue un show lanceamiento que hicimos en La Trastienda. Esta es la presentación oficial de Media Vida. Surge a partir de una propuesta de... No salió de nosotros. Claro, claro. Surge a partir de una propuesta de nuestra productora, de S Music, que nos dice... Che, vamos a presentar el disco en un lugar que no venimos haciendo. O sea, estaría bueno hacer algo distinto, qué sé yo. Nosotros, digamos, regoleando los ojitos como diciendo, ¿dónde nos va a tirar de ser? Decíamos, tocamos en casi todos los lugares que tenemos en Capital Federal. Digamos, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, mirá, yo pensaba en un Teatro Ópera, nos dice. Nosotros dijimos, bueno, ok, ¿qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tranquilo? ¿Vamos a hacer? Bueno, hoy en día estamos acá presentando nuestro disco en el Teatro Ópera. Viene muy bien la venta anticipada, por suerte, nos saca, nos tira por la cucaracha rusita, que está por ahí atrás. Y bueno, sale de esa manera. Y ahora estamos en ese camino, ahí metiéndole todo. El show que van a tener en el Teatro Ópera va a ser el 26 de abril. Van a presentar Media Vida. Y además, una banda con una trayectoria, más de 20 años, a punto de cumplir 25. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya al teatro? Vamos a hacer Media Vida completo. Vamos a repasar la discografía andando. Por supuesto que no nos vamos a querer bajar fácilmente de ese escenario. Y bueno, vamos a tocar mucho tiempo. Vamos a tener una linda escenografía, en la cual estamos trabajando nosotros, propiamente dicho. Vamos a tener amigos, artistas, colegas que admiramos. Y bueno, la verdad que desde el momento que se nos propuso esto, que un poco nos sorprendió y que a su vez nos entusiasmó el desafío, que nos generó adrenalina, que nos generó dudas, si lo podíamos hacer, si a su vez todo eso decir, y vamos a hacerlo, cómo no, viste. Cómo no vamos a querer tocar en ese lugar, uno de los teatros más lindos que viene en la ciudad. Y poder disfrutar nosotros. Y a través de nuestro disfrute contagiar a quien venga, ¿no? Así que bueno, van a pasar muchísimas cosas, ¿no? Como decía acá el amigo Maxi, que nosotros somos de Mataderos y sabemos mucho de carne. Y esa noche vamos a poner toda la carne en la parrilla. ¿De Mataderos más de directorio o más de Emilio Castro? ¿Más para aquel lado? Más de Emilio Castro somos nosotros, sí. Más al límite, no en el límite. Siempre fuimos gente que nos gustó estar en el límite nosotros. Preferimos los límites antes que los... para no llamar extremos, ¿no? Porque del límite de Mataderos, Linier vendría a ser, ¿no? Sí, Millalubro. Pero bueno, más allá de eso, siempre estuvimos relacionados con Mataderos, con lo que es el barrio. De hecho, teníamos pensado hacer la presentación del video Faro, que es el próximo corte de andando. Hacerlo en el Club Cárdenas, que es el club que está frente a la cancha de Nueva Chicago. donde tenemos muchas cosas nosotros en común y nos parecía como que también este show queríamos identificar nuestras raíces, de dónde somos nosotros. Incluso descontracturar lo que es quizás el teatro ópera, sino que sea un show de andando en el teatro ópera, ¿no? Y que aquel que venga, nada, pueda conocer ese lugar si no lo conocía y pueda disfrutar de semejante lugar, pero viendo los monstruos ahí arriba, ¿no? Haciendo lo que hacen siempre en todos los escenarios. Qué lindo también el hecho de que son una banda con tanta trayectoria, este es su sexto disco, eso les permite un poco saborear este tipo de saltos, ¿no? Como para decir, bueno, ahora vamos a un teatro y se lo pueden tomar así, saborearlo y tranquilos, porque tienen toda esa trayectoria, todos esos shows en la espalda, con lo cual hay mucho más de disfrute que de presión, ¿me equivoco o estoy en lo cierto? Sí, sí, ahí hay mucho disfrute, digamos, nosotros lo encaramos como un show más de andando, ¿sí? Con el, digamos, con lo que uno piensa en que dice, bueno, sí, es un nuevo desafío, ¿sí? Es un regalo de la música también, ¿verdad? Es un regalo, claro, es un nuevo desafío, pero no deja de ser, por ejemplo, como nuestra primera trastienda, como nuestro primer cemento, como esos primeros shows en esos lugares quizá que son tan, o sea, tan especial, ¿no? De un lugar como el Teatro Ópera, es un teatro muy emblemático de lo que es en la ciudad, también como lo fue cemento en su momento, también como lo fue en distinta, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero sí, en lo que tiene la esencia, sí es lo mismo. Nosotros lo tomamos como un nuevo show de andando, es un nuevo show, donde nosotros estamos presentando un nuevo disco que tiene justamente esa madurez, tiene la frescura de los primeros discos andando y la madurez de este último, que es Media Vida, ¿sí? Pasamos por toda esa discografía. Eso es lo lindo que tiene esta presentación de disco en el Teatro Ópera, justamente. Perfecto. Bueno, amigos de Billboard, ya están avisados, 26 de abril en el Teatro Ópera, los chicos de Andando Descalzo presentando Media Vida. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.